Acá Mariana, que vive en un barrio de acá de Las Cejas, y su esposo estaban tratando de salir de su casa, que tiene agua por todos lados, y está pasando algo muy particular. El gobierno dice que hay solamente 100 personas evacuadas. El tema es que hay gente que no quiere salir de sus casas más que nada por el tema de la seguridad. Nosotros acá en Las Cejas estamos en un barrio que tiene por lo menos 15 familias aisladas. Y bueno, con Mariana que nos contaba fuera de cámara, la pasaron bastante mal, hace tres días que está lloviendo. Sí, allá y también nos inundamos, como digo, nos entró mucho agua, están saliendo muchos insectos, tanto víboras y los cien pies también, y las aguas están con mucho olor, muy contaminadas están las aguas que están muy aceitosas y está mucho olor a podrido. Están viendo que los pastos están quedando manchados como con aceite. Mariana, esta que estamos viendo, esta que está en pantalla, ¿es tu casa? Sí, esa es mi casa. La primera, esta es mi casa, y tenemos agua todavía ahí dentro. El pozo del baño se cayó la tapa, salía toda el agua desde el pozo del baño. Y tenemos, como digo, los niños menores, tengo mi hijo discapacitado, yo también soy discapacitada de invalidez. Y estamos con agua, hay personas de allá, ancianos y discapacitados también que tuvieron que pasar al frente. También están inundados que ellos no pudieron todavía sacar el agua de sus hogares. ¿Sabes cuántas familias están afectadas acá en Las Cejas, por lo menos? En total somos siete familias que seguimos todavía con aguas en nuestros hogares. Somos siete familias, somos los que más pasamos las inundaciones. La primera fue el 12 de enero, después del 16 de enero, y ahora el 8 de febrero. Y seguimos ocho, hoy nueve, y seguimos estando con mucho agua, nueve, diez, y el agua no baja y no baja. Ahora, ahí, acá vamos a hablar con el esposo de Mariana, ¿cómo es tu nombre? Seferino. Seferino, hay imágenes incluso que muestran a algún colectivo que fue arrastrado por el agua. Usted está cerca de la ruta, y en algún momento se tuvo que cortar por el caudal de agua que pasó por acá. Y acá, más adelante, en San José, creo que es el lugar ese que se cortó, porque demasiado, demasiado esto. Hoy ya vino, esta inundación es demasiado grande. Tuvimos otras, pero no fueron tantos. Este ya nos sobrepasó, porque la verdad que no nos lo esperábamos. Porque eso uno no espera. Pero tuvimos gente que pasó primero por allá el agua y ellos nos estaban avisando, así que era historia como que iría acomodando un poco, pero igual se pierden las cosas. Como se dan ahí los vecinos, ellos perdieron todo. Ellos llevaron el agua a todo. ¿Ahora qué están necesitando ustedes? Y acá, ponerle, sería cosas, medicamentos. Y la gente, lo poco que hacemos, nosotros se nos mojó pocas cosas, como ser ropa, calzado, ese de los chicos, toda esa historia. ¿Defensa civil? ¿Las autoridades aparecieron por el lugar, los asistieron? Pasaron, dejaron cuestiones así de crema, por el asunto, por este que está contaminado el agua, viste, te les deja lastimada después. Sí, pasaron, pasaron. Pero muy, muy poco, viste. Porque la verdad que acá nosotros sí estuvimos, pero más para allá hay gente que la pasó peor que nosotros. ¿Sabés de lugares que están aislados en donde no puede llegar la asistencia? Y estamos en el Palomar, que es más adelante, viste, para acá el Palomar, en Pereira, un lugar que se llama Blanco Pozo, también que le llegó el agua, acá donde no llegaba nunca el agua, ahora ya están hasta las manos también ahí. Ahí vemos que hay un pozo acá justamente donde está tratando de pasar la señora. Bueno, Nasa, mira, esta es la situación, la gente ahora comenzó a llover de nuevo. Sí, porque hay pronóstico de lluvia todavía. Y vos sabrás más que yo de esto, sabemos... Claro, hay pronóstico de lluvia, si bien es una lluvia tenue, es una llovizna constante, la gente está haciendo esto, mira, fíjate, no deja sus casas y sale como puede, sale como puede. Hay una zanja y hay un pozo en ese lugar, justamente en la entrada de este barrio. Claro, hacen una suerte de puente. Y como vos decías al principio, quizás son tantos los lugares que están inundados, que antes no se inundaban, o por lo menos no de esta manera, que los sorprendió el agua y quizás las autoridades no dan abasto. Ahora tenemos información, Nasa, que también en la zona de Simoca, el sur de Tucumán, donde todavía no ha parado la lluvia, el agua llegó a los pueblos y ahí sí hay asistencia de parte de Defensa Civil, el gobierno, el Ministerio de Salud, que informó que están los CAPS, o sea, los lugares donde hay asistencia primaria de salud, están abiertos las 24 horas. A ver, vamos a acercarnos un poquito, vamos a acercarnos un poquito y preguntar, bueno, salen como pueden. Sí, como se puede, como están viendo. ¿Dónde vís vos acá? Sí, ahí al frente, pero está lleno de agua, así que estamos en la casa de mi hermano. ¿Y qué pasó? ¿Desde cuándo comenzó a llover? ¿Desde cuándo? ¿El viernes? ¿Cuándo está por acá? El jueves a la madrugada, digamos, el viernes a la madrugada, empezó a llover y bueno, se me ha inundado, yo vivo para allá más atrás, y ahí está. Y bueno, está toda la casa llena de agua, la de nosotros. Yo me había empezado a inundar más primero, después ellos, bueno, ya descendió más para allá al agua. Pero no se puede, agatamos las cosas arriba, nos trató de alzar para que no se nos moje la heladera. Ellos sí se les ha mojado, dice, al frizz, la heladera y los colchones se les ha mojado a ellos. ¿Ahora tuvieron en algún momento que salieron a la ruta, fue, digamos, el caudal, ¿siguió subiendo ustedes? Sí, no, no, siguió subiendo. Ayer todo el día subió más, mi casa subió más y más, tratamos de alzar más arriba las cosas, pero subió más. Pero gracias a Dios, bueno, estamos bien, por lo menos estamos bien, gracias a Dios, por lo menos no nos llegó a mayores, pero gracias a Dios estamos bien. ¿Asistencia están teniendo? No sé, acá nosotros para, sí, los vecinos, de los vecinos nada más, de los chicos que me mandaban, de unos amigos que me mandaban, pero de nadie más. Vino el Ciprosa, me llevó unas pomaditas, pero de ahí nadie más, vecina nada más. ¿Qué están necesitando ustedes? Y bueno, no sé, ropa, bueno, sí, se me mojó todo. Ahora tenemos la casa llena de agua, así que muchas cosas que nos den, ¿ahora dónde vamos a poner? Claro. A la casa, claramente, ustedes no la abandonan, la dejan. No, 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 porque si lo abandonan, ve yo, por irse a la casa del hermano, ayer, se le mojó todas las cosas. Yo no la abandoné, yo justo vine a dejar a mis tíos, que son descapacitados, a la casa del frente de mi papá, que tengo a una tía descapacitada, tiene problemas, mi tío también, que se le llenó la casa. Bueno, mi tía vive conmigo. ¿Qué, 20 minutos? Debe ser que yo dejo mi casa sola. Cuando vine ya casi se me llena el agua, el freezer, los colchones, el ropero, pero de ahí no, no, no quiero abandonar mi casa. ¿Qué, 21 minutos? Gracias por ver el video